Y bueno, para hablar acerca del primer tema, wow, es que qué locura, qué locura, es lo único que yo puedo decir, qué locura lo que ha logrado James Gunn con Peacemaker, pero llevándolo a cabo desde el inicio. Fíjate que voy a hablarte acerca de cómo puedo, no me cabe en la cabeza cómo un director como James Gunn se fija en cosas tan, pero tan básicas que no muchos le ponen atención, güey. Recientemente en Suicide Squad hubo algo que nos llamó mucho la atención, sobre todo a los que estamos un poco clavadillos en cuestiones audiovisuales, güey, y es el tema de las transiciones. Qué bien lo logra hacer James Gunn, güey, o sea, presentaba las transiciones, por ejemplo, no sé, me acuerdo mucho una que había como sangre, güey, y entonces la palabra de sangre te dibujaba las letras de, no sé, del momento que estaban pasando o del siguiente capítulo, algo por el estilo, ¿sabes? No me acuerdo ahorita cómo lo utilizaba, pero el rollo es que se formulaba con sangre, con fuego, con algún elemento que llevaba a cabo la narrativa de James Gunn, güey. Se generaba un texto que era como súper directo para la gente. Esto me pareció súper original porque en realidad no lo había visto que lo hicieran, güey, o sea, y es que son detalles que todo mundo sabemos que lo utilizan, güey. O sea, para uno, las transiciones son sumamente importantes, en YouTube las ves constantemente, ¿no? Transiciones cuando pegas, obviamente, tomas entre tomas, y hemos visto distinto tipo de transiciones, güey. Unos utilizan, pues no sé, por ejemplo, estos barridos tipo Star Wars, güey. O sea, son transiciones que son muy, muy características de diferentes directores, pero hacerlas tan, tan evidentes con ese tipo de transiciones que formulaban textos, güey, eso se me hizo súper, súper interesante para James Gunn. Ahora bien, güey, hubo una noticia que vimos en Nación Geeks, güey, los que no saben de este canal, pues bueno, los invito a que sigan también Nación Geeks, que está súper interesante ya que Nación Geeks hablábamos, güey, acerca de cómo James Gunn quería que la gente, óiganlo bien, no apagara o no cortara como tal el que le diera skip al intro, güey, ¿sabes? O sea, de esas veces que empiezas una nueva serie, y entre capítulo y capítulo quería James Gunn que vieras el intro, güey, que te quedaras viéndolo. ¿Cómo lograr hacer un intro que la gente lo viera cuando todo el mundo lo ha visto, güey? Haciendo un intro, ¿cómo lo logró? Y es que lo hizo brutalmente bien, güey. El intro de Peacemaker por sí solo es una maravilla, güey, porque te retrata tanto la característica principal de sarcasmo, de la banalidad disruptiva que tiene un poquito Peacemaker, güey, pero haciéndolo de una forma muy simpática, güey, o sea, todo me parece brutalmente bueno, güey. El hecho de entrada, bueno, a ver, uno como amante de la música del hard rock, la música es brutalmente buena, Do You Want a Tisted, canción de Wing Van, una canción muy cañona de hard rock, de sleaze, de hair metal, de esta música que tanto me gusta a mí, inspirada en el rock de los ochentas, no sé, Poison, Motley Crue, Guns N' Roses, de esta nueva generación, entre comillas, de bandas que se han ido generando alrededor de los años. Pues bueno, Wing Van es una banda de estas y esta rola, sin lugar a dudas, es brutal, pero nunca me imaginé realmente que se pudiera hilar una coreografía como la lograron, güey. Es muy buena la coreografía, es muy llamativa, incluso acabo de grabar un TikTok de mierda, güey, en donde estoy bailando esta coreografía todo horrible, güey, y lo voy a integrar en el video. Bueno, posiblemente si ya viste el video, no sé si voy a subir esto antes que el video, como tal, pero el video que está en el canal salgo, porque en realidad es una canción bastante buena, güey, en mi vida había bailado algo para TikTok, pero esto me pareció bueno, porque, güey, te sacas del tabú de que el rock es puro headbanding y puro, güey, no, no sé, slam y todo esto, esto es lo bueno, güey, y esto es algo que creo que puede marcar una tendencia, y espero que así sea con el género que tanto me gusta, que es el hard rock, güey. El hard rock no es para estar en las cloacas, yo siempre lo he pensado, güey, el hard rock, si logró ser lo que fue Guns N' Roses, Motley Crue, Poison, Death Leopard, Kiss, Cinderella, no sé, güey, todas estas bandas fue porque en su momento fueron sonadas por los principales medios de comunicación, dígase MTV, güey, no sé, güey, dígase las radiofónicas, programas de televisión, güey, shows en vivo brutales, no sé, los semis, no sé, güey, eso es lo que logró que se hiciera un mito la música del hard rock. La música del hard rock no es como el metal que siempre ha estado viviendo como abajo de las cloacas, el hard rock o el glam rock o el glam metal llegó un momento que fue mainstream, güey, fue algo así como escuchar, no sé, güey, Bad Bunny, güey, era lo que se escuchaba en aquel momento, y de algún momento, pues, esto empezó como a sobresaturar tanto la escena que luego llegan Irvana y todo se va a la mierda, terminan derrocando el hard rock, termina viviendo abajo de las cloacas, termina habiendo un chorro de bandas que la mayoría de gente no conoce, güey, o sea, yo siempre lo he dicho, güey, la escena del hard rock es como que no haya, nosotros, mi banda, por ejemplo, mi banda que es como hard rock, siempre hemos sido como los rudos de los pop y los maricas de los rock, somos como que no nos hayan dónde poner, güey, porque nadie sabe, güey, dónde poner a nuestras bandas porque todo el mundo piensa que están extintas o que se extinguieron o que son cosas del recuerdo, cuando hay un chorro, pero chorro de bandas que han formado parte de esta escena al pasar de los años y que mucha gente ni siquiera lo sabe, güey, y eso es lo que logra brutalmente, güey, pero brutalmente James Gunn con este soundtrack, porque no es nada más la canción de Wing One, la del opening, güey, es un soundtrack plagado de bandas nuevas, entre comillas nuevas, ya que son bandas que no mucha gente conoce y que tienen música brutal, pero brutal, hermano, te puedo decir uno para que veas, mira, esto, esto ya lo, te invito a que veas el video para que veas un poquito porque ahí sí estoy poniendo clips de cachitos de las canciones como tal, güey, para que conozcas a las bandas en vivo, pero te voy a decir nada más, Wing One, Foxy Chazan, Nashville Pussy, J&T, The Poodles, The Choir Boys, The Choir Boys, que incluso lo menciona cuando está moviendo los discos y se ven tremendos discos, no sé, güey, Alice Cooper, güey, brutal, brutal, lleno de referencias, hard rockeras y todo el rollo, Firehouse, Santa Cruz con Drag Me Down, Santa Cruz, una banda enorme europea, güey, con la cual tuve ya la chance de compartir escenario y es algo enorme, increíble banda, Dust Bowl Jokies, John Murphy, bueno, esta es una canción creada especialmente para Peacemaker, Enemies, güey, Sister, güey, Sister es una banda brutal, güey, brutal, enorme, cero mainstream, güey, estamos hablando que hasta tienen finta como de tarquetos, güey, ¿cuándo hubieras pensado que una banda así estuviera en una de las series más vistas actualmente en el mundo, güey? La carta fuerte de HBO, de hecho, en este momento, Kissing Dynamite con Six Feet Under, otra bandota tremenda, Bank of America con Push Push, Bane con Beat the Bullet, otro tremendo single hard rockero, güey, Pretty Boy Floyd con I Wanna Be With You, I wanna be with y'all, I wanna be with y'all, otro tremendo single, güey, o sea, Joe Breaker de The Cruel Intentions, The Cruel Intentions también es una banda enorme, güey, de Lizzie Devine, güey, tremenda banda, House of Pain de Foster Pussycat, Banes of Gina con Enemy and Me, güey, otro pinche himno enorme, güey, se me olvidó mencionar Borderline Crazy, por ejemplo, de The Cruel Intentions también, y Love Bomb Baby de Tiger Tales, son 22 tracks los que te acabo de mencionar, bueno, de distintos artistas, no te mencioné los nombres de todos los tracks, pero son 22 canciones, güey, y se está actualizando, ya que, bueno, yo estoy grabando esto el 20 de enero, güey, solo se han estrenado hasta este momento cuatro capítulos, y cuando se estrenó el cuarto capítulo, se añadieron cinco tracks nuevos que formaron parte de ese capítulo, con esa tendencia, ¿cuántos tracks de Hard Rock no va a tener esta serie, güey? Y estoy emocionadísimo, güey, me emociona bastante, güey, porque yo no recuerdo cuándo fue la última vez que se le dio tanta presencia al género que tanto amo, güey, tanta presencia en una serie o en una producción. El Hard Rock siempre ha estado referenciado, güey, siempre ha estado referenciado en el cine, en las series, todo el rollo, siempre, pero más como en un aspecto clásico, güey, Quiet Riot, Guns N' Roses, que el Paradis City, que el Welcome to the Jungle, no sé, güey, este, Hysteria, Tell the Tree to Me, Nothing But A Good Time The Poison, Girls, 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 este, Kickstar My Heart, como un súper común, güey, que aparece de Motley Crue, todos estos tracks los hemos estado escuchando recurrentemente en nuestras vidas, güey, en varias producciones, pero lo que yo no había visto, güey, yo no había visto es tantas bandas nuevas dándole un giro a este género, güey, y James Gunn está haciéndolo. Pero imagínate el impacto, tú, como, no sé, güey, mis brothers de Santa Cruz, que incluso lo ves, güey, cómo emocionados postearon en sus redes sociales, Santa Cruz, incluso creo que Santa Cruz publicaron que no sabían ni siquiera ellos, algo así publicó Archie, Sister, güey, o sea, lo vi también con Kissing Dynamite, vi varias publicaciones de estas bandas porque en realidad no te lo esperas, güey, no te lo esperas, tristemente, estás acostumbrado, sí, a tener un fan, un fandom, pero un fandom muy de nicho, que llenamos un bar pequeño, pero ellos no estaban acostumbrados nunca, la mayoría, a estar en una producción de estos alcances. Y, güey, qué chingón gracias, James Gunn, porque es lo mejor que le ha pasado el hard rock o el que pudo haber pasado para tratar de impulsarlo al mainstream. Si quieras que no, para estar en el mainstream, tiene que meterte alguien ahí. Y esa persona que esté ahí dentro tiene que estar bien posicionada, güey. Yo alguna vez lo dije y me dijeron, ah, no mames, qué pendejada. Pero yo algún día dije, imagínense, por ejemplo, que Reckless Love hiciera un featuring con Sebastián Yatra. Sebastián Yatra es un artista, no sé, un artista colombiano, popero. Pero imagínense, por ejemplo, un extremo de ese nivel. Sé que está un poco descarado, un poco loco, ¿no? ¿Sabes cuánta gente conocería a Reckless Love? ¿Sabes cuánta gente? Y ese es el chiste. Ese es el chiste, precisamente, porque tal vez de toda esa gente muchos no les gusta, pero a muchos les va a gustar, güey. Y, bueno, esto es llevado muy al extremo. Pero el chiste aquí es, y que lo que me gustaría es empezar a ver, que la gente de Ver Peacemaker se clave con el intro, el intro que está súper original y diga, güey, qué buena banda, y lo sigas, buscas el nombre de la banda o la buscas en Shazam. Y a raíz de eso, Spotify y YouTube con los algoritmos empiecen a recomendar más canciones y de repente te encuentras que un buen de gente puede llegar a conocer el Hard Rock y el Sleaze. Eso sería brutal. Y más en una época que nuestras leyendas del Hard Rock están muriendo, güey. Ya son gente grande, ya se están yendo. Y eso es lo bonito que puede lograrse gracias a James Gunn y a este tipo de esfuerzos. De verdad que yo me quedo súper encantado, súper contento. Y no tengo más que decirles que si no han tenido la chance de escuchar todas las tracks de James Gunn, bueno, elegidos por James Gunn, pues, y puestos en Peacemaker, hay una lista de reproducción que la puedes encontrar en la descripción del video, en el caso de que estés viendo esto en YouTube. Y si no, lánzate a ver tanto este video como el otro, en el cual es más mi discurso un poquito más rápido, más acostumbrado como lo que ya están acostumbrados aquí en el canal. Y ahí te puedes encontrar de todo lo relacionado con Peacemaker y el playlist completo que, como les digo, se va actualizando. Esto es una noticia brutalmente buena. Gracias, James Gunn, de verdad, güey. Gracias y enhorabuena para mis amigos. Bueno, no puedo decir mis amigos, tampoco voy a ser mamador diciendo que los de Santa Cruz son mis amigos, ¿no, güey? Pero sí pude compartir ahí unas palabras con mis amigos de Santa Cruz, que no son mis amigos, ¿no? Con mis colegas, güey, colegas de Santa Cruz, pues. Tuvimos la super chance de abrir un show con ellos y sé lo emocionados que pueden llegar a estar ellos y a todos los demás tremendos artistas y exponentes de bandas que están recibiendo una oportunidad que espero que no sea la única y que de ahí bartan un chingo de oportunidades. De verdad que lo espero. Yo conocí el género, güey. Yo conocí el Sleaze como tal, que se le llama esta mutación del rock, un poquito hard rock, más underground, tipo Skid Row, tipo Guns N' Roses. Gracias a Google o a YouTube, no recuerdo. Pero recuerdo que yo busqué literal, güey, bandas nuevas estilo Guns N' Roses y me apareció una foto de Crash Diet en el Lunatractic Revolution, el segundo disco, cuando estaba Oli Herman en la voz. Y los vi, güey, con botas, con cabellos rubios, con playeras recortadas por los brazos, con logotipos de Guns de Skid Row y dije, no, no, güey, ¿qué es esto? Se veían fotos actuales, te estoy hablando por ahí del 2004, 2005, no sé. No, 2005, 2006, ¿para qué me voy? No, más para adelante yo creo, como 2009, ya me acordé, sí, como 2009. Y dije, ¿qué es esto? ¿Qué carajos está pasando? Y gracias a eso, gracias a Google o a YouTube, descubrí este género. Ojalá, güey, ojalá que un chingo de banda conozca este género así. La muestra está en el Estadio Jalisco recientemente aquí en Guadalajara. Se llenaron los boletos para Guns N' Roses así, güey. ¿Cuánta gente no le gusta este género, güey? ¿A cuántas personas no les gusta? Y luego ves que se viene una banda de estas y no puede llenar ni un bar. Cuando Guns N' Roses llena estadios, festivales. Es porque falta exposición. Y qué chingón, qué chingón, James Gunn, que hayas hecho esto. Mucha suerte para todas las bandas. Y ojalá que haya mucho más Hard Rock en el futuro para todos. Y vean Peacemaker, está buena. Ya habrá un momento en el que pueda analizar tal vez Peacemaker como contenido audiovisual. Está entretenida. Y sobre todo yo, que me encanta la música, pues me gusta más, güey. Está buena. Échenle, échenle con Peacemaker. ¡Venga, venga, venga!